¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Que perderse los matutinos es una locura, hay que estar loco para perder esta bendición. Así que usted no caiga en esa locura, venga y acompáñenos a disfrutar de la palabra del Señor. Porque vamos exactamente a nuestra primera enseñanza, Evangelio según San Marco, capítulo 6, nuestra lectura comienza a partir del versículo 23. Le invito para que lea con nosotros la Escritura, que importancia es la palabra del Señor, bellas palabras de vida. Así que leamos la palabra del Señor, Marco capítulo 6, versículo 23, y para esto el evangelista Lester Noriega. Amén, vamos a tomar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Sabiendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando lo oyeron esto, sus discípulos, vinieron y tomaron el cuerpo y los pusieron en un sepulcro. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracia. Hemos leído tu palabra, háblanos en esta mañana, en la primera enseñanza. En el labio de nuestro hermano Ali, los pastores que la acompañan. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Tremenda palabra la que tenemos aquí, digo tremenda en el sentido de que lo que sucede aquí es fuerte, lo que vemos aquí en estos versículos, ¿verdad? Pareciera así como una película o algo trágico. Podríamos decir Herodes y Herodías, ¿verdad? Aparece allí Herodes y Herodías. Ahora, los versículos que me corresponden, que es del 23 al 25, yo puedo apreciar algunas cosas que quisiera compartir contigo en esta hora. Lo primero que podemos aprender es cuidarnos de las cosas que decimos, que prometemos. La Biblia dice que no hagas voto con ligereza, no hagas voto con ligereza, hay que tener mucho cuidado. Ahora, esto no significa de que no debemos comprometernos con Dios, porque a veces hay gente en la iglesia que toma también esto de excusa y dice, bueno, la Biblia dice mejor es que no prometas y no que prometes y no cumplas. Pero yo quiero decirte que en cuanto a las cosas de Dios, nosotros debemos aprender a comprometernos con Dios. Pero sí debemos tener cuidado con las cosas que hablamos, con lo que decimos, porque vida y muerte están en poder de la lengua. Y el rey Herodes dice, le juró a esta muchacha, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad del reino. Bueno, aquí encontramos varios poderes, está el poder de la boca, el poder de la lengua, está el poder de la lengua. Cuando tú sueltas una palabra, el pastor Puerta siempre dice que los judíos dicen que uno es dueño de la palabra que no dice, pero de la palabra que dice ya no es dueño. Entonces Herodes soltó una palabra, soltó algo y eso estaba enlazado en ese dicho de su boca. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, es un poder la boca. Pero encontramos otro poder y es el poder, yo diría, de la danza. Esta joven hija de Herodías danzó y esta danza provocó una emoción en el rey Herodes que él entonces hace este voto. Las danzas tienen poder, puede operar el poder de Dios como puede operar el poder del diablo. En este caso, en esta danza operó el poder de Satanás y llevó a Herodes a hacer un voto, un compromiso terrible. En el caso de David, David danzaba y eso desataba la presencia, la bendición de Dios. Por eso es importante en la danza con qué propósito danzamos y cómo es nuestra danza. En este caso, esta danza tiene un poder, el baile. Encontramos cantantes famosas como la Shakira que baila bastante y bueno, algunos dicen que no canta tan bien como baila, pero ese baile ha provocado muchas cosas. Entonces hay que ser cuidadoso con los bailes, con las danzas. En este caso, esta danza no significa que no hay danza de Dios, hay danzas de Dios y hay danzas del diablo. En este caso, esta danza tenía un poder que emocionó tanto al rey que el rey habló estas palabras y dijo que hasta la mitad del reino estaba dispuesto a darle a esta muchacha que pidiera lo que ella quisiera. Pide, todo lo que me pidas te daré, aún la mitad, hasta la mitad del reino. Ahora, encontramos que hay un plan aquí en esta historia. Sabemos que hay dos personajes aquí en este libro, en estos capítulos, como es Jesús de Nazaret y Juan el Bautista. Juan el Bautista es el hombre que prepara el camino para el Mesías y el Mesías es Jesús. Ahora, Marcos nos está narrando la pasión de estos dos hombres, la pasión de aquel que preparaba el camino, Juan. Una pasión, cuando digo pasión, es un celo por las cosas de Dios que se atrevió a reprender al mismo rey. Hay que tener valentía para hacer lo que Juan está haciendo. Claro, hay que estar dispuesto a morir todo aquel que quiera ser un profeta, como Juan el Bautista, tiene que estar dispuesto a que le corten la cabeza. Y Juan el Bautista valientemente denuncia lo que está haciendo Herodes y le dice, no es lícito tener la mujer de tu hermano, la mujer de tu hermano Felipe, no es lícito. Ahora, nosotros sabemos que la costumbre era, en aquel entonces, alguien podía tomar la mujer de su hermano, pero si el hermano moría, partía de esta tierra, pero en este caso, el hermano de Herodes estaba vivo, por lo tanto, estaba cayendo en un pecado terrible, esto que estaba haciendo Herodes. Y Juan valientemente, con mucha valentía, tiene un atrevimiento y una valentía fuera de lo normal y se atreve a reprenderlo y a decirle, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Claro, Herodes reconocía, y lo vimos en los versículos anteriores, que Juan era un varón justo, que era un hombre de Dios. Y por eso vemos en este pasaje que Herodes, Herodes más bien protege a Juan, aunque lo tiene en la cárcel, pero lo está protegiendo. Él está en una lucha, en un dilema, él sabe, es más, él mandaba a buscar a Juan, Juan le hablaba, él se sorprendía, reconocía que era justo, que era bueno, aunque no entendía algunas cosas, pero sabía que lo que estaba hablando era bueno y lo reconocía como profeta y lo protegía. Pero aquí vemos otro poder, y es el poder de la mujer. Entonces, la mujer con la que Herodes estaba teniendo relaciones, esta mujer, esta mujer sí quería destruir, esta mujer sí quería destruir a Juan. Algunos dicen que era el mismo espíritu que operó en Jezabel, que llevó a tratar de matar al profeta Elías. Ese mismo espíritu de Jezabel está operando en Herodía y quiere acabar con Juan el Bautista, en el cual también está operando aquel espíritu, la misma unción que hubo en Elías. Ahora, aquí hay algo que nosotros debemos aprender y es que cuando el rey dice, pídeme lo que quiera, entonces la muchacha va y consulta con la madre. Dice aquí el versículo, dice, saliendo ella dijo, el verso 24 dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. La cabeza de Juan. Aquí encontramos algo que nos debe enseñar y una de las cosas que el diablo siempre está buscando es la cabeza. ¿A dónde ataca el diablo en la cabeza? En una organización el diablo busca atacar la cabeza. En una iglesia el diablo siempre ataca es la cabeza. Por eso está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso cada pastor debe cuidarse de no ser herido. El problema es cuando un pastor está herido, cuando tiene una herida, porque me hicieron, porque me dijeron, porque hablaron, porque no me tomaron en cuenta. Y esa herida, entonces viene a ser un golpe a la cabeza. Por eso está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Qué triste es un pastor herido. No dicen, lo mataré, lo heriré. Una herida, hay gente que está pastoreando muchas veces con heridas. Y eso está dispersando la iglesia, está dispersando al pueblo diferentes horizontes. Por eso una de las cosas que uno tiene que proteger es el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque no está escrito allí que lo voy a matar. En el caso de esta profecía, dices, heriré al pastor. Qué triste es cuando un pastor está herido. Tiene heridas en el corazón. Ahora, volvamos al versículo. El diablo siempre busca, busca atacar es la cabeza. ¿Quién está al frente? Por eso Jesucristo nos advirtió y dijo, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Hoy en día, nosotros tenemos que tener cuidado. Cada vez que usted se mete en internet y navega por esas páginas, te vas a encontrar que hay hombros de Dios que son blancos, que tienen un ataque continuo. Y uno tiene que tener mucho cuidado con estas cosas porque el diablo siempre está atacando la cabeza. El diablo quiere la cabeza. El diablo siempre está atacando a quien le está haciendo daño. En el caso de Juan el Bautista, él estaba reprendiendo a Herodes y por eso quería destruirlo. Hay gente que está haciendo daño a las tinieblas, hay gente que está despoblando los infiernos, por eso son un blanco. Hoy en día la persecución es por internet y uno tiene que tener cuidado porque no todo lo que dice internet es verdad. No todo lo que dice internet es verdad. Hay muchas veces hermanos que agarran lo que está allí y a veces hablan de cantantes, hablan del otro, hablan de fulano, del pastor tal, del otro. Hoy en día con la tecnología como ha avanzado tanto, con los montajes, con tantas cosas, uno tiene que tener cuidado porque hay hombres de Dios que están haciendo un trabajo, pero son blancos, son cabezas y el diablo quiere a sus cabezas y por eso continuamente está atacando. Allí nosotros debemos tener mucho cuidado con esos hombres de Dios que están siendo atacados. En vez de atacarlos nosotros debemos protegerlos en oración, orar por ellos y respetar el trabajo que ellos están haciendo porque el diablo quiere la cabeza, quizás en el infierno puede ser que haya una lista que digan los más buscados, ahí puede estar la cabeza del hermano Henry, ahí puede estar mi cabeza, la cabeza del otro, el enemigo, o sea buscando, cuando digo así es en los planes del enemigo que está buscando fulano, fulano, este y este y aquel. Entonces el diablo siempre va a buscar atacar la cabeza, herir, allí golpear la cabeza porque si golpea la cabeza, el cuerpo, imagínese un cuerpo sin cabeza, imagínese como dice el hermano Puerta, un chivo sin cabeza, hermano que terrible cuando no hay cabeza. Entonces aquí dice, aquí dice, entonces ella envió, dice aquí, ella envió y entró prontamente, todo lo hicieron rápido al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Mire, la pidió en una bandeja, el enemigo quiere la cabeza, si él pudiera destruirnos a todos los que estamos pastoreando, haciendo un trabajo, pues lo haría, pero no puede porque Dios nos guarda, Dios nos protege, Dios nos libra. Entonces, pero, aleluya, nosotros, aleluya, debemos tomar en cuenta esta palabra y cuidarnos como cabeza. El enemigo siempre busca a destruir la cabeza. Ahora, hay muchas cosas que hemos aprendido, aquí está el poder de la danza, está el poder de la boca, Herodes, el poder de la lengua, Herodes se entristeció porque él quería proteger a Juan y lo estaba protegiendo, pero ahora está ante otro poder, el poder de una mujer que ahora lo enredó, que ahora lo tiene enredado y que ahora, bueno, no haya como desatarse de toda esta situación. Y entonces vemos lo que sucede más adelante. Pero aquí podemos aprender muchas cosas y por último ver la valentía de Juan el Bautista, esa valentía que aunque perdió la cabeza, Juan se mantiene firme en su mensaje hasta el final. El enemigo siempre va a buscar atacar la cabeza. Yo quiero terminar aconsejando a la iglesia. La iglesia debe orar por sus pastores, la iglesia debe clamar por sus pastores, la iglesia debe orar, interceder por sus pastores. A veces siempre aplicamos el versículo que dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y es verdad, un buen pastor su vida da por las ovejas. Pero yo también encuentro en la Biblia, aunque no lo dice, dice que la buena oveja da la vida por su pastor. Lo ve usted en la historia de Pablo, cuando Aquila y Priscila arriesgaron su vida y expusieron su vida por el apóstol Pablo. Eso quiere decir que la buena oveja también está dispuesta a morir y a dar su vida por su pastor. Así que cuidemos esa cabeza, porque la cabeza es importante. ¡Gloria a Dios! 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 Bien, que Dios nos continúe bendiciendo. Ahora me corresponde el verso 26, 27 y 28 y dice de esta forma. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Tremendo ejemplo nos da este rey incrédulo, este rey malvado, porque él juró, hasta la mitad de mi reino te doy, pídeme, pídeme que hasta la mitad de mi reino te doy. Algo ejemplar que hizo esta jovencita es que escorrió a la madre, corrió a su madre y le preguntó qué es lo que se podía pedir. Y hoy en día esa es una enseñanza para nosotros los hijos, que ante cualquier acción, antes de hacer algo, vamos a consultar con nuestros padres, vamos a preguntarle a papá, vamos a preguntarle a mamá si es bueno lo que voy a hacer, si es correcto. Usted puede decir, bueno, pero yo tengo 44 años, pero si su madre está viva sigue siendo hijo. Usted sigue siendo hijo. Y es bueno siempre que le pregunte al papá o a la mamá si es correcto lo que está haciendo. A mí me ha servido mucho, yo siempre antes de hacer algo le pregunto a mi madre, y a muchas personas le pregunto, pero siempre tome en cuenta a mi madre, mire, quiero hacer esto así, así. Y depende de lo que ella me diga, lo anoto, lo medito, y voy viendo y voy adquiriendo consejos. Esta jovencita fue primero a donde la madre, y le preguntó qué sería bueno pedir. Pero vemos que esta mujer malvada le pidió fue la cabeza de Juan el Bautista, y así llegó, inmediatamente llegó la jovencita a donde el rey Herodes, y le dice, bueno, quiero, quiero que me den la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ya Herodes había dado el juramento. ¿Y cuál es el ejemplo que nos da este rey Herodes? Que su palabra, si era así, era así. Como lo dijo Jesucristo. Que vuestro sí sea así, y que vuestro no sea no. Y esto llama altamente la atención, porque hoy en día hay muchas personas que nos pueden llegar y decir, mire, préstame 200 bolos que te los pago el lunes, el lunes, rapidito. Ajá, pasa el lunes, pasa el otro lunes, pasa el otro lunes. Y uno le pregunta, mire, ¿y para cuándo es la plata? No, para el fin de mes, seguro. Y eso le ponen una cara como que no miente. Seguro, hermano, pasan años y años, y hasta enemigos se hacen. Se hacen enemigos por causa del dinero, de 200 bolívares. Mire, Herodes dijo, ¿qué quieres que te dé? La mitad del rey no te puedo dar. Yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque se entristeció, el hombre cumplió su palabra. El hombre cumplió su palabra. Si usted es un obrero y le dice al pastor, mire, yo voy a estar allá a las 4 de la tarde. No haga esperar al pastor, por favor. Son las 5 y media y el hombre no ha llegado. Y el pastor llamándolo por el teléfono y el teléfono apagado. Por favor, si usted le ha dicho al pastor que va a hacer algo, hágalo corriendo. No espere, no deje para más tarde, no deje para después lo que puede hacer en ese momento. Aunque el rey se entristeció mucho y dice, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que le fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña esto? Que lo que nosotros decimos vamos a hacerlo de una vez. Hay gente que dice, bueno, yo pienso hacer una campaña. Un obrero, un evangelista. Yo quiero hablar con el pastor de misión. Yo pienso hacer una campaña. ¿Y cuándo la vas a hacer? Bueno, ya va, todavía estoy en pensamiento. Y pasa el mes. Ay, ¿cuándo me va a hacer la campaña? Todavía estoy pensando. Mire, si usted piensa, salga de una vez, reparta tratado, monte el sonido, empiece a predicar, porque el trabajo hay que hacerlo inmediatamente. Hubo un hermano que dijo que hay que trabajar, como que si el Señor todavía no fuera a venir. O sea, que hay que trabajar arduamente, pero estar preparado, estar listo, como si el Señor viera a venir en cinco minutos. Juan el Bautista inmediatamente fue al guardia a quitarle la cabeza porque el rey lo mandó así enseguida. Mire, guardia, vaya y quítale la cabeza a Juan. Y entonces el guardia fue rápidamente y decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. A través de toda esta enseñanza, ¿qué nos da a entender el Señor? Es que no podemos hablar a la ligera, no podemos hablar lo primero que se nos venga a la mente. Un gran dicho dice por ahí que no digas todo lo que piensas, pero sí piensa todo lo que vas a decir. Muchos pensamientos llegan a nuestra cabeza, pero si nosotros lo soltamos y lo soltamos y lo soltamos, nos vamos a ver enredados como lo dice Proverbio, capítulo 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca. Mire, Proverbio 6, 2. Te has enlazado con la palabra de tu boca y has quedado preso en los bichos de tu labio. Como lo decía el pastor Ali que dicen los judíos, nosotros somos dueños de la palabra que guardamos, pero esclavos de la que decimos. No vamos a decir todo lo que pensamos, pero vamos a pensar bien lo que vamos a decir para no ofender a nadie, para no agraviar a nadie, para nosotros mismos no vernos enredados, no vernos enlazados las palabras que vamos a decir. ¿Cuántas personas hay metidas en problemas por algo que han dicho? Mire, yo dije esto y esto y esto, ¿pero te estás seguro de lo que usted dijo? No, nada más escuché. Mire, si usted no está seguro, no lo diga porque se va a meter en problemas. Si usted está seguro y usted ve que es conveniente decirlo, entonces ahí sí, abra, abra la boca y hable. Hable, pero si no es mejor tener la boca cerrada. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Una trágica, trágica historia de hombres, de Dios, de gente que como rey debería ser un ejemplo de purcritud, de honradez, tomando una decisión, una noche de copa, una noche loca. Diría José Luis Rodríguez en una de sus canciones Voy a perder la cabeza por tu amor. Este rey perdió la cabeza cuando vio a Salomé danzando. Mucho cuidado con la danza, esa danza voluptuosa, esa danza de, hay una llamada por ahí en el oriente, los siete velos. Bueno, la cuestión de que se cumplió, pues, el deseo de la hija. La hija era tan mala y perversa como la madre, de tal palo, tal astilla. La madre solamente le dijo, pide la cabeza de Juan el Bautista. Ella fue más, no sé qué palabra poder usar. Dijo, tráiganmele un plato. Imagínese usted la experiencia. Y el rey inmediatamente le trae la cabeza de Juan el Bautista en un plato. La cabeza, están los pensamientos, a veces los pensamientos negativos que te hacen creer que todo va a salir mal. Hay que cambiar todo pensamiento. Dice el 28, dice el 28 y el 29 y el 30, que es el que me toca. Cuando oyeron esto, sus discípulos, qué dolor, qué tristeza, unos discípulos, saber que su maestro lo han matado de una forma tan, tan ruin y cobarde. Vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vinieron allá delante del rey, pidieron el cuerpo de Juan el Bautista, lo llevaron y lo llevaron a un sepulcro. ¿Por qué habla de estas cosas? Porque muchas veces, ¿cuántas personas aparecen que nadie los entierra? Están metidos en las aguas. ¿Recuerdan ustedes la historia de Eliseo? Cuando Eliseo tenía a sus discípulos y le enterraron, dejaron su cuerpo, la mitad del cuerpo afuera. De tal manera que cuando murió aquel hombre que lo iban a enterrar, tocó los huesos de Eliseo. Y hubo un milagro. Que nos entierren, que nos entierren bien, con honor, con gloria. Cuando los soldados mueren en la batalla en Estados Unidos, suenan cohetes, dan disparos. A veces hay hombres de Dios que han muerto y que son de nuestra organización y no hay nadie que se preocupe en darle un buen entierro. No hay quien se preocupe por nadie. Gracias a Dios por estos discípulos que dijeron, murió nuestro pastor, murió, somos discípulos de Juan. Vamos a buscar ese cuerpo. Hay gente que, su corazón está bastante desinteresado de las cosas. Cuando le vienen los problemas a él, a él sí le duele la muerte de su esposa, la muerte de su esposo, de su tío. Pero se murió por ayer el pastor X. Ah, está así. Ajá. Pero no hay esa preocupación de ayudarla, de ayudar a las personas. Esto nos puede llamar a nosotros a la reflexión. Hay que nosotros llorar con los que lloran, dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entrando pues en otra historia, vamos ahora a recibir a aquellos que fueron enviados por el Señor. El Señor envió los doce. ¿Cómo vinieron? Derrotados, vinieron acabados, destruidos. Usted nos mandó para que orásemos por los que estaban endemoniados. Nos dijo que predicásemos. Íbamos de dos en dos. Hemos regresado. Aquí venimos con las tablas en la cabeza. Veamos este versículo y el resultado de la gran comisión de los doce. Dice, Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Qué bueno, estos eran evangelistas que fueron enviados y este es un consejo para los evangelistas y no quiero caerle los evangelistas porque hacen un gran trabajo. Es uno de los cinco ministerios. Pero tenga un pastor amigo. Si lo envían, vaya, traiga la información, hermano, traiga los testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. Nosotros, nuestra congregación, el pastor le mandó a dar una comisión. Venga y traiga el resultado. Pastor, usted me mandó a enterrar el muerto y lo enterré bien. Pastor, mire, fui allá y hablé con el hermano y le hice un culto y vengo a traer una información. Estos doce apóstoles vinieron a Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Fíjate hasta dónde llegamos. Lo que habían enseñado. Mire, le hablamos de esto, le hablamos de otro, le hablamos de la parábola del sembrador, le hablamos de la parábola de las diez vírgenes. Señor, le hemos predicado lo que tú nos has enseñado. Eso es bueno, predicar lo que el pastor a nosotros nos enseña. Lo que usted oye en los matutinos, vaya y predíquelo más adelante. Usted que es presidente de jóvenes, pastor adjunto, usted que se está formando en la obra del Señor. Cuando le den una comisión, venga sonriente y díguele, pastor, hice esto, esto así, así, prediqué así, le puse la mano así, cayó así y usted va a ser bendecido. Hay que aprender de la historia. Dios le bendiga. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo me corresponde el versículo 31 y 32 y dice así, de la siguiente manera, Él les dijo, vení vosotros aparte a un lugar desierto y descansá un poco porque eran muchos los que iban y venían. Yo me quiero detener un poco acá, me quiero detener. Acá el Señor le dice a los doce discípulos, vení y descansá un poco. amigo que usted me esté escuchando, cuántas personas hoy en día y hermano que me escuche y me ven, a cuántas personas me tocó la alimentación de los cinco mil, a cuántas personas nosotros estamos alimentando en esta preciosa mañana. el Señor Jesucristo, nuestro Padre, Dios, nos aparta a nosotros a un lugar desierto, quiere decir el aposento alto. De lunes a viernes, nosotros estamos aparte con el Señor porque son miles y millones y millones de personas que entran por esa página y salen y vuelven y vuelven a entrar y vuelven a salir porque nosotros estamos llevando la palabra del Señor. Ellos se están alimentando a través de nosotros porque Jesucristo nos hizo, nos dejó a nosotros aquí para que nosotros, usted hermano que me escucha, usted amigo que me está escuchando, Dios no ha dejado aquí en la tierra para predicar su palabra y aquí lo dice iban y venían a veces nosotros como ministro de Dios no tenemos tiempo para comer como dice aquí ¿por qué? porque nosotros la Biblia dice aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos nosotros Dios nos aparta de lunes a viernes a estos matutinos que salen de acá de Guanare para toda la tierra Dios nos aparta en la vigilia internacional para nosotros también llevar esa palabra del Señor ¿cuántas personas cuántos hombres y mujeres no tienen tiempo para comer? a veces nosotros no tenemos tiempo cuando muchas personas ahorita en estos momentos están alimentándose con la comida material nosotros aquí en estos matutinos estamos alimentando a muchos a miles y a miles y millones de personas y el versículo 32 dice y se fueron solo en una barca a un lugar desierto así que nosotros estamos aquí presentándote esa barca querido amigo y esa barca es Jesucristo que Dios te bendiga Evangelio según San Margo capítulo 6 versículo 33 y 34 pero muchos los vieron ir y muchos les vieron ir y reconocieron y muchos fueron allá a pies desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas vemos a través de la palabra del Señor que muchos de ellos vieron al maestro irse pero muchos no se quedaron allí sino que muchos antes de que el maestro llegara a la otra ribera muchas personas se esforzaron para llegar para oír la palabra del Señor porque muchas personas conocían la palabra que daba el maestro ahora el profeta Zacarías da una palabra en Zacarías capítulo 10 versículo 2 dice porque los terafines han dado vanos oráculos y a los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vanos en su consuelo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tienen pastor nuestro Señor Jesucristo sintió compasión de ellos porque sabían que no tenían pastor nuestro Señor Jesucristo sintió compasión de ellos así que el ministerio más tremendo es el pastor porque porque el pastor está luchando en la iglesia y está enseñando en la iglesia con diferentes carácteres muchas personas no son iguales unos son melancólicos otros son fuertes otros son muy suavecitos otros son demasiado débiles otros son demasiado fuertes otros tienen el carácter demasiado tremendo sin embargo el pastor es el que lucha bendita sea la gloria del Señor uno el evangelista no porque uno el evangelista predica dejó allí 15 personas 20 personas pero el que tiene que darle la doctrina es el pastor pero el que tiene que enseñarle cómo ofrendar es el pastor pero el que tiene que enseñarle la palabra es el pastor pero el que tiene que sufrir las cosas es el pastor por eso que cuando viene algún divisor cuando viene alguna persona no va directo a donde está el pastor no 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 primero hace una revolución allí con las ovejitas y entonces se levanta contra el pastor y era el pastor para que el pastor sea dispersado que el Señor reprenda al diablo Dios nos ha puesto a nosotros para nosotros edificar Dios nos ha puesto a nosotros para que nosotros nos levantemos Dios nos ha puesto a nosotros para ayudar al hombre de Dios para caminar en la visión muchas personas saben que la gira internacional mire hermano muchas personas saben esta esta bendición y muchas personas ya se adelantaron ya están en Barcelona y después de Barcelona entonces van a Puerto Ordaz y muchas personas se están adelantando porque quieren la bendición de Dios y después nosotros aquí en Guanales también ya estamos adelantados porque ya estamos aquí porque queremos la bendición de Dios que Dios te bendiga y Dios te guarde que Dios te bendiga Dios te guarde en esta linda mañana todos los que nos están escuchando y viendo por esta linda televisora me corresponde el versículo 34 35 y 36 dice cuando ya era muy avanzada la hora su discípulo se acercaron a él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelo para que vayan al campo y aldeas de alrededor y compre pan pues no tienen que comer la Biblia dice hermano amigo que me escuchen esta linda mañana lo que está a la mano del Señor nadie se lo arrebatará usted y yo estamos en la mano del Señor iglesia del Señor usted amigo que me escucha si usted quiere ser una persona que esté a salvo usted tiene que venir en esta mañana a las manos del Señor para que usted gloria al Señor no sea arrebatado no sea allí destruido por el enemigo sabemos que la Biblia dice gloria al Señor que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar pero si usted quiere ser salvo usted quiere ser gloria al Señor guardado del peligro del enemigo venga en esta mañana gloria al Señor a los brazos a las manos del Señor para que usted sea guardado del mal versículo 35 dice cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron al diciendo el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada quizá allí los discípulos estaban alrededor de Jesucristo y como ya era muy avanzada la hora gloria al Señor estaban pendientes de los que estaban ahí alrededor pero no importa no importa cuántas horas usted y yo estemos aquí en los matutinos no importa la hora no importa los minutos no importa los segundos lo importante gloria al Señor es que la bendición de Dios está fluyendo sobre su vida sobre mi vida gloria al Señor porque lo que está a la mano del Señor nadie se lo abartará en el libro de en el libro de Eclesiastes dice gloria al Señor que no nos apresuremos a irnos de su presencia porque esta palabra nos dice el Señor en esta mañana bueno no nos apresuremos porque en su presencia hay plenitud de gocio de licias a su diestra así que en esta mañana gloria al Señor usted hermano usted amigo usted descarriado gloria al Señor que está allí fuera de los caminos el Señor vengan esta mañana aproveche la bendición en esta mañana que Jesucristo se está invitando gloria al Señor porque Jesucristo quiere darte vida Jesucristo quiere darte pan Jesucristo Jesucristo quiere hacerte un hombre una mujer nuevo un hombre nuevo versículo 36 dice despídelo para que ya vayan al campo al campo y a la aldea alrededor y compre pan pues no tienen que comer Jesucristo dice en su palabra que él es el pan de vida gloria al Señor estaban reunidos allí escuchando la palabra del Señor escuchando lo que Dios gloria al Señor quiere para su iglesia escuchando lo que Dios quiere para su pueblo en el libro gloria al Señor dice escucharé lo que hablará Jehová Dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura para que no se vuelvan locos esta gente estaba allí gloria al Señor como explica nuestro hermano que no tenían pastor no tenían quien los guiara gloria al Señor pero llegaron a un punto mejor llegaron al Rey de Reyes miraron gloria al Señor a Jesucristo en el libro de los Hebreos bendito dice el Señor dice puesto los ojos Jesús el consumador de la fe en esta mañana gloria al Señor Jesucristo te invita que ponga los ojos en Él no hay otro no hay otro salvador no hay otro en quien podamos ser salvos sino solamente a Jesucristo que Dios te bendiga y Dios te guarde gloria a Dios que Dios nos continúe bendiciendo ricamente me corresponde el verso 37 y el verso 38 dice respondiendo Él les dijo dale vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer Él les dijo ¿cuántos panes tenéis? id y verlo y al saber dijeron cinco panes y dos peces hemos estado viendo desde el comienzo en primer lugar la muerte de nuestro hermano Juan el Bautista y hemos pasado pues a la alimentación de los cinco mil es una enseñanza muy maravillosa reconociendo y sabiendo esto de que para Dios nada es imposible acá vemos los discípulos un poco preocupados porque la multitud era demasiada la multitud que había llegado hasta donde estaba el maestro era mucha y ellos estaban preocupados por cuanto ya era tarde la hora era avanzada y no tenían que comer de verdad pues que causa gran preocupación cuando en un lugar pues hay bastantes personas y no hay alimento es algo que preocupa es algo que realmente pues se pone a pensar esta esta historia que estamos leyendo hoy marcó mi vida en una oportunidad estando sin trabajo no teniendo alimento recuerdo que mi esposa se me acercó un día y me dice este amor no tenemos nada que comer yo llego y le digo pero tiene que haber algo aunque sea por allí y me dijo bueno ahí lo que está es un puñito nada más de caraota me dice ella esto lo cuento como testimonio me dice ahí lo que está es un puñito yo creo que no hay pero ni un cuarto kilo yo llegué sin decirle nada me fui a la cocina y le dije búscalo y para que los monte me dijo es más el gas que vamos a gastar que lo que vamos a comer me acordé de esta enseñanza me acordé de este acontecimiento hecho por el maestro en una oportunidad una vez que mi esposa saca aquel puñito de caraota de verdad que era poco yo llego y le digo abre la olla échala allí en la olla y cuando ella la echó le puse las manos y le dije señor tú multiplicaste los panes y los peces en aquella oportunidad y tú eres el mismo hoy también así que tú vas a multiplicar esta caraota llegamos y mi esposa la montó ella se sonrió y la montó obedeciendo como toda buena esposa obedeciendo a su esposo y al rato estando yo en el patio de mi casa oigo unos gritos y me dice mi amor mi amor apúrate goyo ven mi amor y yo dije algo malo le pasó a mi esposa se me había olvidado de lo que habíamos hecho y resulta que cuando abrió la olla cuando había abierto la olla había más de media olla de caraota esto no lo vi yo por televisión y lo estoy contando para que usted se emocione esto se lo estoy contando a usted oígase bien quizás usted está preocupado por la situación económica usted está preocupado quizás por los problemas en su hogar quiero decirle que hay un Cristo de verdad hay un Cristo que murió pero al tercer día resucitó acá estamos viendo este gran acontecimiento como ya les dije cuando los discípulos él le respondió diciéndole dale vosotros de comer ellos le dijeron que vayamos a comprar pan por 200 denarios y les demos de comer esa es la pregunta que ellos que vayamos a comprar pan con 200 eso no alcanzaría entonces en el 38 él vino y les dijo cuántos panes tenéis cuántos panes tenéis qué es lo que usted tiene Dios pregunta qué tenemos nosotros para él multiplicarlo Dios pregunta qué tiene usted para él entonces empezar a orar y la segunda palabra dice id y verlo y al saberlo dijeron cinco panes y dos peces acá estamos anunciando el gran acontecimiento para el 30 de agosto usted tiene que ir y ver allí en el Rafael Calle Espinto las maravillas y los milagros que Dios va a hacer en ese lugar que yo les bendiga y que el Señor les guarde mis amados hermanos y amigos hemos llegado al final de los matutinos correspondiente al día de hoy a continuación presentaremos a ustedes la conclusión lo último que Dios nos da en estos matutinos para la honra y la gloria del Señor ya tenemos listo a nuestro pastor Aliure a él le tocará hablarnos acerca de lo que está escrito en el Evangelio de Juan exactamente en el capítulo 10 versículos 11 y 12 la lectura de la palabra lo estará llevando a cabo nuestro hermano Lester Noriega así que nosotros vamos a preparar nuestros corazones porque debemos de alabar al Señor recordando que no sólo de pan vivirá el hombre leemos la palabra y entramos con el poderoso mensaje de la palabra del Señor yo soy el buen pastor yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa Padre nuestro que estás en el cielo te damos gracias hemos leído tu palabra háblanos en esta mañana en la conclusión de este día por medio de los labios del pastor alibre en el nombre de Jesús amén y amén toda la gloria es para el Señor desde el antiguo testamento el Señor siempre se ha presentado como el pastor el pastor dice el salmo 23 que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará dice en otros salmos oh pastor tú que pastoreas a José y en otros libros del antiguo testamento el Señor siempre se ha presentado como el pastor llegamos aquí el evangelio de Juan capítulo 10 este versículo 11 Jesús dice yo soy el buen pastor si hay un buen pastor es que hay malos pastores Jesús es el buen pastor el buen pastor el pastor bueno el pastor bueno es el Señor eso significa también que hay pastores malos y que hay un pastor malo pero el Señor es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas las ovejas del Señor nos descarriamos nos apartamos a veces conocemos como descarriado aquel que tuvo en la iglesia y tuvo un tiempo en la iglesia y luego se fue ese no solamente es descarriado toda la humanidad es descarriada todos los seres humanos nos descarriamos libro de Isaías capítulo 53 dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos descarriamos nos desviamos y dice y cada cual se apartó por su camino no sencillamente las personas tomaron el camino del diablo sino que cada quien hizo su propio camino que esto es muy terrible cuando la gente hace su propia voluntad así que cada uno se apartó por su propio camino pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho pero su final es un camino de muerte al ver que estas ovejas o el hombre ovejas del Señor toda la humanidad nos descarriamos nos apartamos íbamos camino a la muerte el Padre tuvo que enviar a su Hijo a la tierra a rescatar al hombre a rescatar la humanidad a que diese su vida alguien tenía que pagar el precio Jesucristo pagó el precio por eso dice yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y Cristo no solamente lo dijo Él lo hizo Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario Él sufrió el vituperio el ser escupido el ser burlado el ser cuestionado criticado el ser escarnecido el ser azotado el ser herido todo ese sufrimiento lo pasó Jesús por toda la humanidad como buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que para que nosotros hoy tengamos salvación para que tengamos la oportunidad de volver al camino al redil estamos descarriados apartados y el Señor tuvo que pagar un precio Él tuvo que dar su vida por nosotros alguien ilustró la vida de los seres humanos con la historia de un joven que Él con sus manos construyó un barco hermoso se puso a construir un barquito lo hizo precioso y ese era Él le daba gracias a Dios por ese barco lo quería bastante era su juguete precioso pero un día cierto día el barco se extravió de sus manos se perdió y Él no supo más nada de ese barco un día mientras iba caminando en una viltrina en un lugar a través de unos vidrios pudo ver que allí estaba aquel barquito y Él se acercó y le dijo al tipo que estaba allí encargado de esto le dijo mira este barco es mío yo lo hice con mis propias manos aquel hombre le dijo si tú quieres recuperar ese barquito tienes que comprarlo vale tanto tienes que pagar un precio por él tienes que comprarlo porque ahora es mío yo lo tengo en mi poder entonces aquel niño tuvo que buscar un dinero y comprar aquel barco que él había hecho con sus manos cuando lo tomó en sus manos le dio gracias al cielo y mirando al barco le dijo al barquito él es mío dos veces porque yo te hice y yo te compré esa es la historia de toda la humanidad el Señor nos hizo y Él también tuvo que comprarnos en la cruz del Calvario Él también tuvo que pagar un precio y el precio que Jesús pagó no fue bolívares no fue dólares no fueron euros no fue oro no fue plata el precio que Jesús pagó dice la escritura fue su sangre su preciosa sangre Él derramó en la cruz del Calvario Él dio su vida Él es el buen pastor y Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario cuando dice aquí dice el buen pastor su vida da su vida Jesús dio la vida Él la dio Él dijo nadie me quita la vida sino que yo mismo la pongo en rescate por mucho no fue que sencillamente le quitaron la vida es que Él la dispuso Él la colocó Él la puso en rescate por todos nosotros Él pagó el precio en la cruz del Calvario un precio muy alto derramar su sangre dar su vida el sacrificio en la cruz fue un sacrificio tremendo y eso es el buen pastor estamos en las manos del buen pastor no nos descarriamos de ese buen pastor no nos apartemos de ese buen pastor quizás hay otros pastores que son asalariados los cuales los cuales cuando ven el lobo huyen van te dejan te abandonan pero el buen pastor el que tenemos nosotros no nos deja no nos abandona ni aun cuando hay peligro cuando hay peligro es cuando más cerca está de nosotros cuando hay peligro nos lleva en sus brazos cuando hay peligro nos lleva en sus manos aleluya ese es el buen pastor Él dice aquí más el asalariado el que no es el pastor de quien no son propias las ovejas ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa pero el pastor verdadero que es Cristo no va a huir no nos va a dejar puede venir el lobo puede venir el león que anda el enemigo por ahí como león rugiente buscando a quien comerse a quien comerse pero el buen pastor no sale corriendo el buen pastor no nos deja nunca nos abandona a veces nos preguntamos Señor tú estás conmigo o no estás conmigo no preguntes eso Él está contigo Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo a veces nos preguntamos pero es que yo no siento es que no siento mira tú no puedes ser almático tú no puedes vivir por lo que sientas tú tienes que vivir por la fe por lo que la palabra de Dios dice a veces estamos pensando es que si yo siento si no siento no Él dijo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo de lunes a domingo desde el primer día del año hasta el último día del año Él está con nosotros tan solo tienes que creer la Biblia es clara y dice si alguno se acerca a Dios crea que Dios le hay Él está contigo aunque muchas veces no lo sienta aunque muchas veces no lo sienta Él está contigo Él está a tu lado a veces nos pasa como ese ese poema precioso que cuenta de esa persona que muchas veces en las noches en sus sueños Él podía ver como las huellas en la orilla en la arena de la mar estaban aquellas huellas las huellas del Señor y las huellas de Él caminando con Él y hubo un momento en su vida que vino prueba que vino adversidad que vino dificultad en el sueño solamente vio un par de huellas y cuando se despertó de aquel sueño oró a Dios y dijo Señor porque si en los momentos de tranquilidad de reposo yo puedo ver que tú vas conmigo y ahora en este momento difícil en este sueño yo solamente veo un par de huellas Señor porque me dejaste Señor porque me abandonaste y el Señor le dijo hijo estás equivocado el par de huellas que vistes allí son mis huellas porque yo te llevo en mis brazos para que tú no caminara yo te llevo yo te sostengo yo te llevaré así dice el Señor en esta hora el buen pastor te dice no temas que yo estoy contigo el buen pastor te dice no desmayes que yo soy tu Dios siempre te sostendré siempre te llevaré de mi mano derecha te voy a llevar Él es el buen pastor y un buen pastor no deja sola la oveja el buen pastor la busca donde esté el buen pastor siempre está dispuesto a levantar esa oveja así que confiemos en ese buen pastor que es el Señor que no nos deja que no nos abandona que no nos desampara y que siempre estará con nosotros Gloria a Dios Dios les bendiga mis amados hermanos los saludo en esta hermosa mañana con la bendición del Padre y del Espíritu Santo a mí me corresponde el capítulo 10 versículo 13 así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas vemos aquí una hermosa enseñanza para todos los pastores en esta ocasión nos habla del asalariado cuántas veces nos han hecho esa pregunta cuánto te pagan cuánto es tu cobro por ser pastor a mí me la han hecho pero resulta y acontece que nuestro pago no está aquí no hacemos riquezas aquí sino que amontonamos esas riquezas en el reino de los cielos nuestro pago no es monetario aquí nosotros vivimos y le trabajamos al rey de reyes y señor de señores el que es el dueño del oro y de la plata y que tiene preparada allá arriba en el cielo en el reino de los cielos una nación para nosotros donde las calles son de oro donde el todo es brillante porque Dios es la luz donde no vamos a necesitar de ese dinero ese monetariamente aquí no lo vamos a necesitar porque Dios es todo y Él es el que paga y Dios paga bien así que hermano amigo que me estás escuchando en esta hermosa mañana a ese obrero a ese pastor que piensa que por hacerse pastor se va a enriquecer déjeme decirle hermano que usted es un asalariado simplemente porque está pensando en cuánto le van a dar las ovejas está pensando en el que tiene la empresa está pensando solamente en el que tiene el dinero y al pobre y al que llega con chancletas a la iglesia ni siquiera le voltea a mirar ni siquiera le da una oportunidad déjeme decirle que usted es un asalariado usted no es digno de ser llamado pastor porque el buen pastor su vida da por las ovejas visita las descarriadas se va para donde están los enfermos y hace la obra del señor no indolentemente sino con amor sabiendo que nuestra paga está allá arriba en el reino de los cielos y que Dios paga y paga bien que Dios te bendiga que Dios te guarde que Dios nos bendiga a mí me corresponde el verso 14 dice así yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen dice yo soy el buen pastor quien es este buen pastor es Jesucristo el que quiere darte paz el que quiere darte amor el que quiere sanarte el que quiere libertarte del pecado en el que te encuentras dice también y conozco mis ovejas tú conoces de Jesús que te estoy hablando él me conoce a mí y él te conoce a ti él quiere sanarte él quiere salvarte acéptale ahora que hay tiempo y dice y las mías me conocen tú conoces a este buen pastor acéptale mira que hoy la puerta está abierta tú no sabes si mañana esa puerta se puede cerrar tú no sabes si a esta hora viene Jesucristo vemos que Jesucristo se presenta como el salvador del mundo él quiere salvarte él quiere libertarte él quiere sanar tu vida aunque tú pienses que los médicos no te han resultado de la sanidad o te dicen que tú no te vas a salvar o no te vas a sanar él quiere salvar tu vida y él quiere sanarte que Dios te bendiga y que Dios te guarde que Dios los bendiga a todos amén me corresponde el versículo 15 dice así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y te y pongo mi vida por las ovejas vemos acá que este versículo habla de la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo hay muchas personas que tienen dudas acerca de la Trinidad pero el Señor acá en su palabra nos muestra que Él no trabaja solo Él tiene como aliado a nuestro Señor Dios y también al Espíritu Santo no trabaja solo todo lo que pasa en la humanidad es porque los tres están de acuerdo se conocen mutuamente llevando este texto a la vida de cada uno de nosotros debemos ponerlo también en cuenta ya que nosotros también debemos trabajar unidos así como trabaja el Padre el Hijo y el Espíritu Santo en cada una de nuestras iglesias los pastores conocer a sus ovejas y las ovejas conocer a sus pastores ¿por qué? porque no importa si somos diferentes la cuestión está en que cada uno de nosotros debemos aceptarnos tal y como somos y así vamos a obtener esa victoria que el Señor nos quiere dar que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde Gloria a Dios que Dios nos bendiga bien el verso 16 dice de la siguiente manera tengo también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor bien aquí vemos el orden que Dios quiere con su pueblo con sus ovejas si bien sabemos que Cristo acá en la tierra predicó Jesucristo aquí en la tierra hizo muchas señales maravillas del cielo Gloria al Señor pero hoy en día no está Él hoy en día estamos nosotros para predicar la palabra de Dios si bien sabemos y entendemos que el Cristo de la gloria nos ha llamado a predicar su palabra Jesucristo no nos ha llamado a dormir iglesia del Señor Jesucristo nos ha llamado a predicar porque Él quiere un solo rebaño Jesucristo Gloria al Señor quiere una iglesia ordenada una iglesia que le alabe en espíritu y en verdad Gloria al Señor Jesucristo aquí en la tierra predicó hizo muchas señales pero hoy en día no está Él hoy en día estamos tú y yo al cual el Señor nos ha entregado un poder grandísimo y ese poder tenemos que utilizarlo predicando la palabra del Señor si bien hay muchas personas que no han conocido al Señor que aún no le han aceptado pero no desmayemos sigamos predicando la palabra del Señor trayendo a aquellas personas al camino de la salvación al camino del Evangelio al cual tú y yo hemos creído Aleluya Gloria al Señor el trabajo que se nos ha encomendado es predicar esta palabra bendita del Dios Todopoderoso Gloria al Señor porque Jesucristo viene a levantar una sola iglesia Jesucristo no está viendo a qué organización pertenemos Jesucristo lo que quiere es un corazón una iglesia gloria santa que le alabe en espíritu y en verdad Aleluya Gloria al Señor el llamado es para ti querido amigo que aún no has recibido al Señor el tiempo es hoy la puerta aún está abierta Gloria al Señor el llamado es que recibas a Jesucristo para que Él sea tu pastor ese pastor de pastores Aleluya bien que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Jesús el buen pastor y ese pastor quiere entrar a tu vida en estos momentos es tu oportunidad tú estás descarriado apartado este es el momento de volverte a Dios haz esta oración conmigo Señor Jesús Señor Jesús en estos momentos en estos momentos vengo delante de ti vengo delante de ti humillado a pedirte que me perdones que me limpies que me laves con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida desde ahora y para siempre yo acepto y recibo a Jesucristo como el buen pastor como mi buen pastor como el Señor como el Señor y Salvador y Salvador de mi vida de mi vida Amén y Amén y Amén